Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay Lindo los recuerdos, la caricia y el fuego, una alarma Las tardes, las noches, los días de karma Las lluvias de abrir detrás de la ventana Besando tus manos, la luna y el agua Las calles mojadas, las puertas del parque Buscando detalles para regalarte Siempre tu sonrisa y las vueltas al sol Y escribiendo historias para tu canción Nuestra canción Hasta el aire y me recuerda a ti Me vuela madrugada, me vuela mi faubri Voy respirando flores que conté por ti Te necesito cerca pa' poder vivir Hasta el aire y me recuerda a ti Me vuela madrugada, me vuela mi faubri Voy respirando flores que conté por ti Te necesito cerca pa' poder seguir Y seguir sintiendo lo que siento Vuela madrugada, me vuela mi faubri lest footsteps, lo que siento Yo mirado, vuela mi faubri ... Solo de pensarte se me eriza el cuerpo Y hemos decidido pensar en lo eterno Poder confiar en lo malo y lo bueno Parte de mi alma ya no vive en ti Hay parte de la tuya va dentro de mi Dentro de mi Hasta la ira y me recuerda a ti Me vuela madrugada, me vuela me va a abrir Voy respirando flores que compré por ti Te necesito cerca pa' poder vivir Hasta la ira y me recuerda a ti Me vuela madrugada, me vuela me va a abrir Voy respirando flores que compré por ti Te necesito cerca pa' poder seguir Hasta la ira y me recuerda a ti Voy respirando flores que compré por ti Por ti Hasta la ira y me recuerda a ti Me vuela madrugada, me vuela me va a abrir Voy respirando flores que compré por ti Te necesito cerca pa' poder seguir Seguir sin tiempos que compré por ti Seguir sin tiempos que compré por ti Seguir sin tiempos que compré por ti Aire amada sienta lo que por ti siento Lo que siento Aire amada sienta lo que estoy sintiendo Lo que estoy sintiendo Lo que siento Desde Camil, ya vamos, felicidad Mi Ekao te pone a gozar Deja que recorra mis dedos Por los caminos de tu cuerpo Deja que provoque la magia al deseo Amarradito a tu cuerpo Amarradito a tu cuerpo Me estoy volviendo loco Tampoco loco, loco, loco 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 Aguada Agua Aguadura Aguada Aguiada Aguadura C план Aguada Aguadura Si te meneo, te meneo, meneo, tú pides la marquilla donde traigo veneno. Y mami te puse a pelear, ya me meto el palco, tú quieres que diqueo. Que suene el opaco, ésta te pide perreo. Vamos pa'l caraco, yo le mando que futeo. Y así me relajo, papi te puse a pelear. Tiene que parirme para abajo, tú quieres mellaqueo. Que suene el opaco, ésta te pide perreo. Vamos pa'l caraco, yo le mando que futeo. Y así me relajo. Rompe. Cuando tu cuerpo baila, que sube la temperatura. Y te la duele mi locura. Y de mi cuerpo tienes tu la cobertura. Mi cuerpo baila, que sube la temperatura. Y te la duele mi locura. Y de mi cuerpo tienes tu la cobertura. Te me diga la cintura, tu paleta que pa'l fuera. Se amorela, me diga, me diga, que perreo. Tu cuerpo lo baila, me sube la temperatura. Que suene el opaco, compa, y mueve la compa. Y que vaya, me pone a besar, compa, compa. Suene el opaco, compa. Me tiene la marca, yo tengo el enero. Te quiero, yo te quiero, te quiero, yo te quiero, quiero, es mi deseo, es mi deseo. Es mi deseo, es mi deseo. Y de mi cuerpo tienes tu la cobertura. Mi corazón en la venta, no puedes ver. No me saco más, la meta del ritmo de mi deseo. Me saco más, la meta del ritmo de mi deseo. Ya que tú tiene la magia, te vies el deseo. Yo te pongo a ritmo mi sangre de nero. Muele mi princesa, yo tu caballero. Al sol de mi ritmo yo te traigo. Me leo, me leo. Si tú me leo, te me leo. Me leo. Si tú me leo, te me leo. Me leo. No tiene la magia, yo traigo venero. Y mami te puse a pelear, ya no me papasco. Tu quieres que tu quiegueo, que suene los pascos. ¡Rompe! 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 Bajero Y mami te puse a pelear, ya me meto a paco, tú quieres que yo queo, que suene lo paco, ya me pido el perreo, vamos pa' caraco, yo lo mando a refuteo, y así me relajo, no pide la tuya perreo, tiene que parirme para abajo, tú quieres bella que yo queo, que suene lo paco, ya me pido el perreo, vamos pa' caraco, yo le meto a refuteo, y así me relajo. Rompe. Cuando tu cuerpo baila, me sube la temperatura, y te la duele mi locura, y de mi cuerpo tienes tu la cobertura, y te la duele, cuando tu cuerpo baila. Me sube la temperatura, y te la duele mi locura, y de mi cuerpo tienes tu la cobertura, cuando tu trajita es tu me quita la joya, que me diga la cintura, que parito aquí para afuera, se morra, me derria, me dejo que el perreo, cuando lo baila, me sube la temperatura. Aquí puse a compa, 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 me meto a compa, y que mañana me vuelve a besar, compa, compa, pues te crees la compa, se tiene la gracia, yo tengo mi reto, te quiero, 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 te quito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!